Ok, video número 6 del curso de PHP. Bien, en el video anterior aprendimos acerca del ciclo de una solicitud a un recurso a una página utilizando el esquema sin PHP. Es el ciclo normal de solicitud de una página en internet. Por ejemplo, un artículo en la Wikipedia, cualquier noticia en un diario, en un periódico o las páginas, digamos, de recursos de una universidad, de un instituto. Esas páginas normalmente no presentan un dinamismo en lo que se refiere al cambio de los datos, de la información ahí plasmada. Ahora, ¿cómo es el enfoque cuando se utiliza PHP? Realicemos la descripción. Comunicación entre el cliente y el servidor por medio de PHP. Ok, entonces, primero, tipiamos en la barra del navegador la dirección y el archivo a solicitar. Normalmente tiene la extensión .php, como se menciona en el segundo paso. Esa dirección incluye una ruta concreta sobre la que se va a realizar un procesamiento, un tratamiento de la solicitud y dentro del archivo página.php se realizan las instrucciones, se ejecutan cada una de las sentencias que contiene el archivo página1.php. El servidor web, que podría ser Apache, también podría ser el servidor de servicios de Internet de Microsoft o cualquier otro. Ese servidor recibe el mensaje y al ver que la extensión es PHP, solicita al intérprete. Pensemos que el intérprete es un programa que se encarga de leer este tipo de archivos. Aquí bien lo mencionan. Dice que es otro programa que se ejecuta en el servidor web. El servidor web se configura para que ejecute, sea capaz de leer las instrucciones que hay dentro de ese archivo PHP. Bien. El intérprete PHP lee desde el disco del archivo página1.php y empieza a operar. Ese intérprete ejecuta los comandos contenidos en el archivo y eventualmente se comunica con un gestor de base de datos, como podría ser MySQL, SQL Server, Oracle, Informix, MariaDB, MongoDB o cualquier otro motor de base de datos. Bien. Luego de ejecutar el programa contenido en el archivo, envía este al servidor web. Entonces podríamos pensar que si este es el servidor web, ahí dentro está PHP. PHP. Y aquí pensemos que tenemos, se encuentra el archivo. El archivo con extensión .php. Se lee el archivo y es básicamente el recurso de entrada para el intérprete y la entrega de resultados. Durante la ejecución del archivo, básicamente se puede realizar una conexión a una base de datos, guardar contenido en un archivo de texto, acceder a una base de datos no relacional como Mongo, poder acceder a un servicio de terceros, etc. El servidor web envía la página al cliente que lo había solicitado. Bien. El navegador muestra en pantalla el archivo que envió el servidor web. Es decir, hay un ciclo de comunicación entre el cliente y el servidor. Para aquellas personas que conocen otros lenguajes de programación, digamos C, 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 Char, Pascal, etc. La salida de los resultados normalmente es en la pantalla. PHP genera HTML. Luego esta página viaja por Internet y llega al cliente que la solicitó. Entonces, básicamente ese es el ciclo. Tenemos el cliente, tenemos el servidor. Aquí hay una comunicación de, digamos, hacia el servidor. En el servidor está el servidor web. Cuando digo servidor me refiero a la máquina como tal o al conjunto de máquinas. Y el servidor web es básicamente un software instalado en el sistema operativo de esa máquina, de ese servidor. Y ese servidor web tiene la configuración necesaria para comunicarse con PHP, para incorporar, digamos, el programa ejecutable, el intérprete de PHP y generar, una vez ejecutado, una respuesta que se presenta en el cliente. Es el esquema general como funciona PHP. Entonces, prácticamente ya entendemos qué es PHP. Es un lenguaje de alto nivel interpretado que se ejecuta en el servidor. Hay un intérprete de PHP que se encarga de leer los archivos con determinadas extensiones. La común y corriente es la .php, es la más utilizada. Dentro de ese archivo están las instrucciones que se deben ejecutar para generar ciertos cálculos, guardar datos en una base de datos relacional y entregar la respuesta al cliente para esa solicitud. Ok. Entonces, podemos dejar hasta aquí y ya continuar en el siguiente video. Vale. Vale.